Revisemos ahora lo que hemos observado sobre las estructuras del oído externo y medio. Aquí se encuentran la oreja, el conducto auditivo externo, la hélice, el antihélix, el trago, el antitrago y la concha. Aquí se localizan el cartílago de la oreja y el cartílago del conducto auditivo. Aquí pueden observarse la membrana timpánica, sus porciones fláxida y tensa, el ombligo de la membrana timpánica y el anillo fibrocartilaginoso. Aquí se encuentran la cavidad timpánica, la ventana vestibular, la ventana coclear o redonda y el orificio de la tuba auditiva. Aquí se muestran el martillo, el yunque y el estribo. Aquí se localizan el tendón del estapedio y del tensor del tímpano. Por último, aquí se encuentra la tuba auditiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!